Se siga la garganta, hombre Y aquí está, para ti Para todas las mujeres Tu repone guitarra Oiganos Para ti, solo para ti Naranjos, escúchalo Dime como se llama tu grupo Sensual, caricia 2016 Bien, free A la huepra que yo tuve Vuelta la quisiera ver Vuelta la quisiera ver A la huepra que yo tuve Vuelta la quisiera ver Vuelta la quisiera ver Y no verás apareciendo El brazo de otro piel Hay un brazo de otro piel Y no verás apareciendo El brazo de otro piel Hay un brazo de otro piel Las muchachas de este tiempo tienen cuerpo de guitarra Me sacaré el estuche y las tocaré, las tocaré, las tocaré A la huelga que yo tuve, vuelta la quisiera ver, vuelta la quisiera ver A la huelga que yo tuve, vuelta la quisiera ver, vuelta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer, hay un brazo de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer, hay un brazo de otro querer Las muchachas de este tiempo tienen cuerpo de guitarra, tienen cuerpo de guitarra Las muchachas de este tiempo tienen cuerpo de guitarra, tienen cuerpo de guitarra Vuelve a sacar el estuche y las tocará y las tocará Las muchachas de este tiempo tienen cuerpo de guitarra